Ecuación bicuadrada ¿Tú también tienes que hacer esto? O sea que... ¿Tú también? Sí ¿Cómo hago eso? Voy a aprovechar y lo voy a hacer primero por Ruffini y luego lo voy a hacer más rápido por Ruffini tengo que colar colocar los coeficientes 1, cuidado que X cubo no tienes, 0 menos 13 0 y 36 y tendré que ir probando con el 1, el menos 1, el 2 el menos 2 ¿Sí o no? No Entonces, como yo ya sé que es números va a dar el 1 y el menos 1 no me da voy a empezar con el 2 bajo el 1 2 por 1, 2 0, 2 4 menos 9 menos 18 menos 18 menos 36 0 ¿Vale? Seguiría probando pero como yo sé que el siguiente va a ser el menos 2 esto sería ¿Cómo sería? con el menos 2 con el menos 2 debería seguir probando con el 2 pero yo es para que veáis cómo funciona 0, 0 menos 9 18 0 y ahora esto podría seguir haciéndolo por Ruffini pero como me quedan 3 nada más puedo hacerle la ecuación x cuadrado menos 9 igual a 0 1 es el coeficiente de la x 0 es el coeficiente de x por eso no aparece y menos 9 esto es una ecuación incompleta quedaría x cuadrado igual a 9 y de ahí saldrían dos soluciones más 3 y menos 3 esto es una manera de hacerlo pero a mí no me gusta ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿Se pasa como raíz cuadrada el qué? Sí Sí y raíz cuadrada de 9 es 3 y menos 3 pero hay otra manera mejor sin Ruffinear que es esta hago un cambio de variable le voy a poner z ¿vale? digo que x cuadrado es z y x cuarta es z al cuadrado ¿sí o no? si z es x cuadrado z al cuadrado es x a la cuarta esto al cuadrado y ahora aquí en vez de poner x cuarta pongo z al cuadrado y aquí en vez de poner x cuadrado pongo z y hago la ecuación de segundo grado 3 al cuadrado es 169 menos 4 por 1 por 36 partido 2 esto me da raíz de 25 que es 5 13 más 5 partido 2 y 13 menos 5 partido 2 13 más 5 18 partido 2 9 y 13 menos 5 8 partido 2 4 pero esto no es x esto es lo que vale z para saber lo que vale x hago x cuadrado igual a 9 y de aquí me sale x igual a 3 y x igual a menos 3 y de aquí x cuadrado igual a 4 x igual a 2 y x igual a menos 2 fíjate que salen los mismos números que han salido haciendo Ruffini 2 menos 2 3 y menos 3 3 menos 3 2 y menos 2 pero cuando tú ves o tengas que factorizar un polinomio que tenga x cuarta y x cuadrado es mucho más rápido hacerlo así que así o por lo menos el camino es más directo ¿cómo sería este polinomio factorizado? pues sería x menos cada una de las soluciones x menos 3 x más 3 x menos 2 x más 2 entonces aquí lo que he hecho es resolver esta ecuación hasta aquí lo que he hecho es resolver esta ecuación y aquí lo que he hecho es factorizar el polinomio pues esto es lo que me da ¿vale? otro chan chan